Beneficios del té de canela Hola, yo soy Laura Medina y hoy vamos a hablar un poco del té de canela. Si eres de las personas que le gusta incluir el té en sus vidas, tomándolo casi todos los días, entonces hoy estás en el momento perfecto para aprender sobre las cualidades que ofrece una especie usada para este tipo de bebidas. Y hablo de la canela, que es un ingrediente muy usado en la gastronomía por su sabor y aroma invasivo que enamora el olfato. Pero su importancia no solo se basa en la cocina, ya que sus usos han pasado a ser muy importantes en el área de la medicina. De esta forma, incluye propiedades que pueden brindar beneficios al cuerpo, manteniéndolo sano y libre de alguna enfermedad que ponga en peligro tu salud. Desintoxicante y limpiador para el hígado El hígado es un órgano importante que se encarga de metabolizar los carbohidratos, los lípidos y las proteínas en materiales útiles para tu cuerpo. Pero como cualquier órgano, se puede ver afectado por los distintos métodos que le pueden afectar, ya sea el alcohol y las grasas que se acumulan en él, así como el sobrepeso también. Por eso, tomar un poco del té de canela mejorará mantener el hígado en un mejor estado, aportando sustancias hepatoprotectoras que protegen las células hepáticas. También debajo del hígado se encuentra un pequeño órgano llamado vesícula biliar. La canela posee cualidades que ayudan a mantener la vesícula biliar libre de piedras o cálculos. Adelgazamiento Un uso muy importante que se le da a la canela es el de mejorar el peso de personas con muchos kilos extras. Al consumir una taza de té, iniciará en tu organismo un sistema que regulará el consumo de alimentos y de azúcar. Esto evitará que se genere grasa en gran parte del cuerpo y sobre todo en el abdomen. Si te apetece, puedes tomar una taza de té en el día y una antes de acostarte. Te recomiendo que si tu objetivo es perder peso, entonces siempre es importante destacar el ejercicio y la alimentación que lleves, optando por una dieta que deberás cumplir al pie de la letra. Para el sistema digestivo Un órgano muy delicado en el cuerpo es el estómago, ya que cualquier cosa que consuma puede hacerte daño muy fácilmente, por lo que a veces es difícil saber cuál alimento fue el causante del estallido en tu estómago. Por eso te recomiendo tomar té de canela en caso de que presentes algún inconveniente en el área digestiva. Los beneficios que aportan en tu estómago serán totalmente positivos para aliviar los gases y las flatulencias, que suelen ser algo difícil de expulsar en algunos momentos, dejando así un leve dolor. El té de canela mejorará la digestión pesada y en algunos casos suele ser excelente para los vómitos y las náuseas. Sube las defensas Es muy importante mantener el cuerpo protegido ante virus y bacterias, ya que provocarían una entrada de enfermedades a tu organismo, y por eso cuando sientas algún síntoma de gripe y resfriado, es bueno tomarte té de canela, ya que posee nutrientes como el potasio, fósforo y vitamina C, que ayudan a aumentar las defensas del sistema inmunológico. También mejora la temperatura de tu cuerpo expulsando el frío y llenándote de energía evitando así el agotamiento, además que es un antibiótico y antiinflamatorio natural, por lo que es excelente para tratar problemas de la garganta, como la amigdalitis, afonía, disfonía, faringitis, irritación o dolor. Para la diabetes Estudios recientes han demostrado que el té de canela puede ser importante para las personas que sufren de diabetes tipo 2. Esta patología muestra un aumento de insulina en el cuerpo de manera descontrolada, por eso los niveles de azúcar en la sangre se muestran con niveles muy altos, además de empoderar la circulación, te causa dolores de cabeza, aumento de peso y tienes riesgo de contraer más infecciones. Por eso el consumir la canela se vuelve muy útil por un componente llamado B1, que es la sinamtanin, que se vuelve un receptor de insulina produciendo enzimas que lo desactivan, permitiendo así un uso mejor de las células con la glucosa. Pero antes de tomar este té para este fin, es indispensable ir a un médico especialista que te indique cuánto puedes tomar al día y por cuánto tiempo puedes hacerlo. Recuerda dejar tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic en el botón rojo de la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!